¡Ay, ay, ay! La justicia. La justicia es esa señora con los ojos vendados y una balanza, ¿no? Pues entonces mi relación con la justicia es como con las mujeres. Complicada. Porque, ¿qué problema hay con la justicia? Que no es constante. Hace dos siglos era justo tener esclavos negros, esclavos. Como fue justo también quemar a las brujas. La jornada laboral de 16 horas era justa. La cuestión que yo planteo es, ¿qué cosas de las que son injustas hoy serán justas mañana? ¿No es injusto ser pobre? No es injusto tener que trabajar para disponer de una vivienda digna. No es injusto que las mujeres cobréis menos que los hombres por el mismo trabajo. ¿Cómo me voy a creer algo que cambia tanto de criterio? Lo mismo dentro de unos años. Si alguien tiene una idea brillante para fabricar 2.400 millones de euros, es justo que te los lleves. Es decir, si alguien tiene que haberίναι orgulloso. No es injusto. No es injusto. No es injusto. No es injusto. No. 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 ¡Gracias!